La Defensoría del Pueblo, junto al Centro de Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República, Ministerio del Interior y la Academia, realizó el II Congreso Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos para la Paz Social, espacio que contó con la participación de estudiantes, funcionarios y asistentes interesados en la educación de derechos humanos, con la cual se buscará construir un camino sólido a la construcción de la paz integral. Lograr esa conexión, explorar esos espacios académicos y también de investigación y de análisis para lograr que efectivamente la promoción sea eje fundamental en ese proceso de transformación. Este congreso, que contó también con la participación de representantes internacionales de la Academia, le permitirá a Colombia conocer cómo se están abordando los derechos humanos en diferentes países, con lo cual se espera que la construcción de saberes y el intercambio de conocimientos permita que el país avance en metodologías y enfoques pedagógicos que generen un trabajo más eficaz en el estudio, promoción y defensa de los derechos humanos. Casi 30 universidades. Lo que hacemos es reunirnos, ya este es el II Congreso, para intercambiar experiencias, para conocer el trabajo que hacemos desde cada una de las universidades y juntarnos para poder apoyarnos unos a otros, aprender unos de otros. Tenemos que avanzar en la educación en materia de derechos humanos para poder lograr un cambio social, pero hay que tomar en cuenta, sobre todo, a las personas en condición de vulnerabilidad. ¿Y por qué entendemos por personas en esta situación? Pues, por ejemplo, las personas migrantes, los niños o las niñas, los adultos mayores, los campesinos. De acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos, la Agenda de Desarrollo Sostenible debe estar alineada con el objetivo de consolidar en Iberoamérica sociedades más democráticas, justas y cohesionadas, tolerantes y socialmente inclusivas. A tal fin debe consolidarse una buena gobernanza paritaria y respetuosa de los derechos humanos con instituciones democráticas transparentes y responsables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!